existe la posibilidad de que en otro universo tu vida sea muy distinta a la que hoy en día es hay historias de personas que supuestamente han viajado de forma extraña a un mundo paralelo claro está que la mayoría son sólo historias para entretener pero si te dijera que si existen mundos paralelos y que hay posibilidad de que un mundo se mezcle con otro lo creerías complicado no hoy en historias y misterios les traemos la teoría del multiverso te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si en algún momento hubieras elegido diferentemente haber seguido con aquel amor o haber elegido otra carrera profesional según unos descubrimientos en mecánica cuántica el concepto científico de un multiverso ha alcanzado una gran popularidad la teoría dice que otros universos como el nuestro y diferentes del nuestro existen más allá de éste en un vasto mar de espacio o incluso podrían integrarse en la dimensionalidad de nuestro propio universo si existen estos otros universos cada uno podría tener una ley de física completamente diferente puede que la materia ni siquiera exista los eventos podrían fluir en orden inverso o podrían tener formas de vida tan extrañas que son inimaginables para nosotros por otro lado otros universos podrían tener mundos casi idénticos al nuestro con duplicados exactos de todo en todas partes incluidos duplicados de ti viviendo una historia que no elegiste vivir en esta vida aunque puede sonar a fantasía ciencia ficción metafísica o incluso religión la teoría del multiverso se basa en realidad en matemáticas y lógica puras y los científicos siguen recurriendo a ella porque ofrece la mejor explicación para algunas de las mayores paradojas de la física entonces si deseas escuchar una explicación simplificada de la ciencia que apoya la teoría del multiverso que espera dale like al vídeo y suscríbete a este canal que es el universo a menudo se piensa que significa todo lo que es pero de hecho el universo es un área específica en el espacio que se ha expandido desde su creación en un instante un momento que llamamos la gran explosión la cual ocurrió hace miles de millones de años para comprender cuán expansivo es el universo compara el tamaño de nuestro planeta con el tamaño del sol el sol con estrellas más grandes incluidas estrellas tan enormes que exceden la distancia de nuestro propio sistema solar luego recuerda que las estrellas se agrupan en grandes grupos conocidos como galaxias considera que en nuestra galaxia la vía láctea tiene un estimado de 100 mil millones de estrellas si pudieras abandonar nuestra galaxia encontrarías muchas muchas más galaxias como la vía láctea de hecho hay más de 100 mil millones de galaxias en nuestro universo cada una con más de mil millones de estrellas propias y mucho más allá de las más distantes está el borde de la expansión del universo un área llamada al final del universo observable técnicamente este término se refiere a la distancia recorrida por la luz en 37 billones de años desde el momento de la gran explosión ahora imagina que no hay sólo 23 o 10 o incluso un centenar de estas burbujas de universo vasto sino un número infinito de universos iguales incluidos en nuestro la definición de multiverso es un grupo infinito de estos vastos universos que comprende todo lo que existe la totalidad del espacio el tiempo la materia la energía incluso las leyes físicas y las constantes matemáticas que las describen estos coexisten como burbujas en el gran mar del espacio más allá del final de nuestro universo observable o de alguna manera están entretejidos en el espacio tiempo dentro de varias dimensiones de nuestro universo sin duda es vertiginoso contemplarlo entonces nos preguntamos naturalmente qué eventos y observaciones llevarían a los científicos a proponer un concepto tan fantástico a riesgo de su credibilidad comenzó en 1957 cuando un estudiante graduado de princeton llamado jugué veré tercero escribió una tesis titulada la teoría de los universos paralelos en ella propuso que las matemáticas de la mecánica cuántica revelan algo notable la formación y ruptura continúa en ángulo recto de una simetría esférica en el nivel cuántico que hace que la realidad se divida constantemente y creen nuevas líneas de tiempo quizás en otro universo no decidí hacer este vídeo por lo menos en este momento esto hace que todos los resultados posibles para cada situación sean igualmente reales en universos paralelos qué significa esto implica que cada vez que las partículas atómicas interactúan entre sí o con cualquier otra cosa en cualquier parte del universo existen múltiples resultados posibles así que espero que en este universo hayas decidido dar like al vídeo al nivel más microscópico estas partículas cuánticas se ramifican en diferentes resultados y se convierten en realidades separadas como distintas ramas de un árbol esencialmente dividiendo la historia para crear líneas de tiempo y mundos completamente nuevos todo el tiempo y en todas partes en nuestro universo esto ahora se conoce como la interpretación de muchos mundos donde cada momento de la vida y la interacción con el sistema cuántico crea el efecto de cada decisión posible y cada historia posible entonces qué significa esto para ti significaría que aunque parece que estás viviendo sólo una vida todos los caminos de vida posibles que podrías haber vivido están sucediendo incluido el camino no elegido de cada decisión que hayas tomado cada versión de ti existe simplemente te enfocaste en esta realidad experimentando esta rama de tu línea de tiempo no es sorprendente que dado que veré todavía no era un estudiante graduado y no era muy conocido la teoría de los muchos mundos fue despreciada por la comunidad científica en ese momento a pesar de la precisión matemática es probable que haya dos razones que hicieron y siguen haciendo que esta teoría no sea popular primero la increíble crisis existencial inducida por la idea de versiones infinitas de uno mismo en segundo lugar la cantidad de inconcebible de líneas de tiempo o mundos que existirían como resultado de todos los resultados posibles que se manifiestan a partir de cada interacción cuántica en este universo desde la gran explosión cuando la hipótesis resurgió años más tarde con nuevas discusiones sobre la dimensionalidad la teoría de muchos mundos recibió una percepción muy diferente desafortunadamente jugué veré tercero murió relativamente joven pero fue etiquetado como un genio por la teoría que propuso mucho antes de su tiempo la teoría del multiverso volvió a aparecer gracias al trabajo de un cosmólogo llamado alan good en 1979 good quien más tarde se convirtió en profesor del mit estaba tratando de comprender cómo se formaron las partículas en el universo y eso lo llevó a estudiar lo que sucedió en los primeros momentos después de la gran explosión él sabía que a medida que la energía se descargaba en el espacio se transformaba rápidamente en pequeñas partículas de materia cuando aplicó nuevas teorías de partículas a las existentes se dio cuenta de que para que el universo se expandiera tanto y tan rápido tenía que haber algún tipo de gravedad repulsiva expulsando todo a su alrededor esto explicaría como los espacios tan pequeños como una molécula podrían volverse tan grandes como una galaxia en una fracción de segundo wood llamó a esta rápida expansión inflación afortunadamente la teoría de wood hizo predicciones que se pueden probar a través de la observación en el cielo nocturno hay un resplandor cálido no relacionado con las estrellas sino que es causado por la radiación cósmica de microonda que es un remanente del calor de la gran explosión si su teoría de inflación fuera correcta habría diferencias de temperatura medibles en este mar de radiación como resultado de la expansión violenta de ese momento en el tiempo hace miles de millones de años en 2001 la nasa lo confirmó las variaciones de temperatura en el cosmos coincidieron exactamente con las predichas por la teoría de wood los resultados convirtieron agud en una celebridad científica luego el científico ruso alexander vilenkin llevó esta historia a un nivel superior entendiendo que fuera de nuestro universo el espacio debe llenarse uniformemente con una gran cantidad de energía a escala cósmica y comprendiendo que la inflación no habría terminado con la gran explosión vilenkin propuso que la energía debe continuar descargándose creando más grandes explosiones y por lo tanto más burbujas de espacio-tiempo o universos por todas partes vilenkin propuso que estos universos deben estar explotando eternamente de la energía de descarga y expandiéndose al igual que nuestro universo este proceso la inflación eterna continuaría infinitamente en el vasto mar del espacio más allá de nuestro universo observable y nada ni siquiera la luz podría llegar de un universo a otro hoy en día muchos cosmólogos continúan buscando en nuestro universo observable cualquier tipo de indicación de otros universos como señales de que pudo haber chocado con otro todavía tienen que encontrarlo pero sigue siendo una posibilidad muy real que lo harán entonces la teoría del multiverso apoyó el concepto de la inflación eterna al responder la pregunta que hay más allá del final de nuestro universo observable luego la teoría del multiverso obtuvo aún más influencia de otro sorprendente descubrimiento en cosmología alrededor de este tiempo los astrónomos aprendieron que a pesar de lo que las leyes naturales indicarían sobre la del movimiento desacelerando con el tiempo la expansión de nuestro universo desde la gran explosión no se desaceleró por lo contrario estaba y se está acelerando este hecho desconcertó a los científicos y los impulsó a medir la energía responsable de separar las galaxias a un ritmo cada vez más rápido consecuentemente lo que descubrieron fue aún más impactante la cantidad de energía responsable de esta aceleración es de trillones y trillones de veces más pequeña de lo esperado tan mínimo que en realidad es un punto decimal seguido de 122 ceros y luego un 1 este valor minúsculo no coincide con el increíble poder responsable de mover las galaxias y sin embargo esta misteriosa fuerza cuántica llamada energía oscura es tan formidable que el más mínimo ajuste a su cantidad podría cambiar por completo lo que existe en el universo por ejemplo si aumentas ligeramente la cantidad de energía oscura la fuerza de expansión sería tan rápida y fuerte que la materia simplemente no se formaría ni existiría si disminuye ligeramente la cantidad de energía oscura del universo podría colapsar en sí mismo de repente se hizo evidente que hemos dado por sentada la vida y la exquisita naturaleza de nuestro universo el enigma con probabilidad aún más bajas que ganar un boleto de lotería nuestro universo de alguna manera obtuvo el valor correcto de energía oscura para garantizar que las estrellas galaxias planetas átomos y la vida misma puedan existir cómo pudo haber sucedido esto cuando la probabilidad era tan inverosímil la respuesta nuevamente llevó a los científicos a señalar la más fantástica de las teorías el multiverso porque si hay trillones de universos existiría cualquier situación posible incluida cada cantidad de la fuerza que crea universos en otras palabras el valor minúsculo exacto y loco de la energía oscura requerida para formar la materia ocurriría si todos los valores de la misma ocurrieran en universos diferentes el apoyo al multiverso volvió a anotar luego se abrió una puerta más que parecía apoyar la teoría del multiverso esta vez cerrando el círculo de la teoría de los muchos mundos de everett que exploraba el papel de la dimensionalidad en la creación de universos paralelos la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas es un modelo matemático que describe todo todas las fuerzas fundamentales y las formas de la materia se cree que las cuerdas son las sustancias más diminuta cuán pequeñas bueno dentro de los átomos hay protones y neutrones y en estos hay partículas aún más pequeñas llamadas quarks y neutrinos demasiado pequeñas para medirlas y en esto se cree que hay pequeñas cuerdas o bucles de energía que son el único ingrediente responsable de crear todo lo que existe de hecho la teoría de cuerdas a menudo se llama simplicidad elegante porque propone que todo lo que sabemos proviene de una ecuación maestra pero si la teoría de cuerdas es correcta el cálculo requiere algo que desafía el sentido común y nuevamente nos lleva de vuelta al multiverso la teoría de cuerdas requieren múltiples dimensiones es aceptado que la altura el ancho y la profundidad no son las únicas dimensiones del espacio que habitamos si bien sólo vemos tres dimensiones la teoría de cuerdas propone que hay al menos 10 dimensiones y eso es sólo el comienzo se dice que estas dimensiones adicionales están aquí desmoronadas en un tamaño pequeño y aunque están a nuestro alrededor no podemos verlas ni siquiera con el equipo más poderoso para entender lo que esto significa imagina mirar un semáforo desde la distancia luego imagina ser una hormiga arrastrándose en uno de los polos de esa luz experimentarías otra perspectiva una que se enrosca alrededor del poste creando una dimensión diferente la teoría de cuerdas dice que si pudiéramos encogernos muchas veces más pequeños que esa hormiga encontraríamos dimensiones adicionales enroscadas así dentro de cada espacio dado que la forma de estas dimensiones determina cómo vibran las cuerdas y los patrones vibratorios determinan las propiedades de las partículas estas formas dimensionales determinan que son las partículas y que existe se podría decir que las cadenas son para la realidad lo que el adn es para la vida entonces dónde entre el multiverso cuanto más estudiaban la teoría de cuerdas más evidente era que las matemáticas no podían revelar cuántas formas podían contener las dimensiones adicionales o que formará incluso la correspondiente a nuestro universo el número de formas posibles están increíblemente alto de 10 a los 500 ceros el número infinito simplemente implica que debe haber un multiverso donde todas las posibilidades cuánticas podrían crearse en una multitud de dimensiones entonces la lógica tiene tres líneas de razonamiento que conducen a la teoría del multiverso la inflación eterna la energía oscura y la teoría de cuerdas y cada una de ellas requiere un número infinito de realidades para tener sentido por supuesto como dijimos la teoría del multiverso aún no se ha probado porque requerirá que las predicciones se puedan probar a través de la observación teniendo en cuenta las condiciones milagrosas que permiten que este universo exista no podemos evitar preguntarnos cómo tuvimos tanta suerte si la teoría del multiverso es cierta que otros universos existen mundo sin vida incluso mundo sin estrellas y materia o mundos con cada versión de ti en un trabajo país o familia diferente incluso si no crees que el multiverso existe está bien porque si es así en algún lugar de otra realidad otra versión tuya lo cree la teoría del multiverso daría sentido a la teoría del efecto mandela donde miles de personas recuerdan que nelson mandela murió en la cárcel pero no fue así en esta realidad nelson mandela salió de ella para luego convertirse en presidente de sudáfrica en 1994 y falleció el 5 de diciembre de 2013 la teoría del multiverso podría también dar sentidos a otras teorías de logos y animaciones que la recordamos de una forma pero en realidad son de otra si has llegado hasta aquí muchas gracias no olvides suscribirte activar las notificaciones y darle a me gusta hasta un próximo vídeo en historias y misterios